¿Qué es el modelo son reales? Lo que hacía era hablar, explicaba un poco cómo el trabajo que va haciendo poco a poco, cómo esos modelos se van generando, al mismo tiempo son modelos de los siguientes trabajos. Entonces, este concepto afinal explica mucho lo que es nuestro trabajo habitual, donde realmente existe gran contaminación de un proyecto con respecto a otro. Básicamente lo que vamos a contar son tres proyectos de mi fase previa, antes a Crystal Sub, pero dados los trámites, los plazos de la administración de 2006 hasta el 2011, estamos hablando de cinco años y los procesos de construcción realmente son bastante largos, con lo cual al final el flujo de ideas entre un proyecto y otro, al final siempre, ¿no? Siempre sea constante. Realmente un poco la idea al principio fue crear un edificio que olvidase todo lo que había alrededor. O sea, la imagen de búnker directamente nos venía a la idea, ¿no? Nos venía a la cabeza, pero sobre todo trabajar con la idea de un paisaje que fuese totalmente interior. El problema de eso realmente tenía que ir evolucionando, ¿no? Porque teníamos otros elementos con los que queríamos trabajar, ¿no? Y entonces queríamos trabajar con el espacio plaza, que es algo que intentábamos coger y vender en ese momento al ayuntamiento, no lo conseguimos totalmente, pero realmente lo que queríamos era buscar un elemento que en cierto modo la plaza contaminase nuestro edificio, ¿no? Entonces jugar, como trabajar con un espacio cerrado de cara que no viera hacia el exterior, pero al mismo tiempo queríamos trabajar con un concepto que nos parecía muy interesante, que es el de vender cultura, ¿no? Entonces queríamos como que el edificio atrayera un poco lo que son las vistas, ¿no? La luz te va guiando a los espacios, esto es como vamos recorriendo el edificio a nivel espiral. Los espacios inferiores, la zona de cuentacuentos, cómo resolvimos todo el tema de los encuentros, los muebles estaban integrados dentro del diseño. Al final trabajamos mucho con esa imagen, ¿no? Como de contenedores, ¿no? Que van apilándose unos con respecto a otros, ¿no? Pero al final la singularidad del proyecto siempre es el vacío central. El vacío central donde al final todos los plazos se van mezclando y van confluyendo. Jugamos mucho con los textos, como habíamos visto en la biblioteca. Esto viene heredado un poco de la biblioteca. Nos permite amabilizar, ¿no? Y amabilizar lo que es el edificio y el no tiempo es como compartir el diseño, o sea, llevar el diseño de los elementos a su máxima expresión. Intentar controlar todo dentro de lo que es el proyecto. Las relaciones interiores, exteriores, las circulaciones. Gracias por ver el video. Gracias.